¡Hola mis amores! ¿Cómo andan? Espero que muy muy bien Hoy les voy a traer un video que me pareció muy interesante de hacerlo Que son errores que cometemos a la hora de maquillarnos que ni siquiera lo sabemos Es el típico error que cometemos por hábito mismo Les voy a mostrar pequeños errores que hacemos que a la hora del maquillaje hace una gran 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 diferencia en nuestro make-up El error más común que cometemos nosotras a la hora de maquillarnos es cuando nos ponemos las máscaras de pestaña Lo que hacemos es aplicarnos en los dos ojos de la misma posición Siempre que nos aplicamos máscaras hacemos esto así Y después al otro lado la hacemos así Y no, no podemos hacer eso Porque ven el formato que tiene, que la mayoría tiene el formato que termina acá en punta Que estas son para peinar las pestañas menores que tenemos llegando al lagrimal Consecuentemente si estuviésemos pintando con la parte más pequeña en la parte más larga de las pestañas Lo que haríamos es crear una asimetría Y no me van a quedar los dos ojos iguales Así que por más incómodo que sea siempre hacemos esto Y damos vuelta y hacemos esto Otro error que cometemos con las máscaras es hacer esto ¡Qué dolor! No hagan eso por favor De este modo lo que hacemos es hacer entrar aire a la máscara Se seca mucho más rápido y acortamos su vida útil El otro punto es principalmente cuando nos auto aplicamos sombras Y agarrándola de distintas formas cambia muchísimo pero muchísimo el acabado de las sombras Lo que debemos hacer es agarrar de la misma forma y con la misma presión para los dos lados de los ojos Y siempre que aplicamos y difuminamos siempre agarrarlo de acá el pincel No de acá Sin embargo agarrándolo de acá queda como más leve Y es todo mucho más armonioso Lo mismo aplica para el delineado Cuando hacemos el delineado si no lo hacemos con la misma presión y en el mismo ángulo No va a quedar simétrico Entonces siempre con la misma presión y siempre en el mismo ángulo El contorno El contorno, chicas Siempre veo a chicas haciendo como caretas Como esto, como así, así Yo misma lo he hecho y a veces lo sigo haciendo por un tema de, no sé, me sale Es como que toda una vida haciéndolo y no, está mal Vuelvo y digo, lo mismo aplica para el rubor Miren, cuando hacemos esto Estiramos la piel O cuando nos aplicamos el rubor y hacemos esto Esto generalmente cuando hacemos así sube Y aplicamos lo que es el rubor Acá Y cuando hacemos así baja Entonces el rubor nos queda más abajo Y lo que parece después es que tenemos un semblante caído O cuando aplicamos el contorno lo hacemos así Aplicamos y lo que queda es como una mancha así acá que queda horrorosa Así que basta de sonrisa falsa para aplicar el rubor Siempre el rubor así Porque no vamos por la vida así Por lo menos yo no Así que, ¿ven? Queda ahí Ahí Aplicamos el rubor y está Así que ya saben, contorno y rubor siempre con el rostro firme Y bueno mis amores, esto es todo del video de hoy Son tips medio tontos Pero si lo aplicamos en nuestro día a día Va a ser una gran diferencia en nuestro make up Así que espero que les guste, les sirva Y sobre todo lo apliquen Si tienen más ideas o sugerencias de video me lo dejan acá abajo Yo soy muy muy feliz de complazarlas Y como siempre les digo No se olviden de suscribirse para que siempre les lleguen mis videos Les mando un beso gigante Hasta el próximo video Mua No se olviden de suscribirse para que siempre les llegue a todos los que 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 les llegue a todos los que